Me organizó la despedida. El argentino Luis Mateucci regresó a Perú para grabar el reality Servir o Ganar, un programa de competencia y encierro que se desarrollará en la misma hacienda de Tierra Brava. Luis y Daniel Aránguiz organizaron una despedida ya que el argentino se encerrará por varias semanas. Además, tendrá que enfrentarse a Fabio Agostini en la final de Tierra Brava. La parejita aprovechó para divertirse un poco y comer rico junto a sus amigos, quienes le desearon lo mejor al argentino. Por otro lado, Luis se reencontrará con su expareja Oriana Marzoli, quien también llegará al reality Servir o Ganar. ¿Acaso se moverán el piso? Bueno, ya estamos aquí, estoy asada de calor, igual que en España, o sea, el tiempo no tiene absolutamente nada que ver. Luis y Oriana tienen amplia experiencia en los realities y saben perfectamente cómo se manejan. Por ello, el show está asegurado. ¡Qué maravilla! Me hubiese encantado hacer el reality tal que así, pero no, lo vamos a hacer vestidos de época. Así que nada, espero no... Oriana se mostró muy emocionada de ingresar al reality. Además, manifestó sentirse tranquila y nada nerviosa. He vivido en el aeropuerto unas niñas con un montón de rosas rojas, que son mis favoritas en el mundo. O sea, mil gracias. ¡Qué ilusión, qué ilusión! Ya estoy súper emocionada. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.